Tiempo de casa, abuelos y nietos, pescados y cultivados, la jerarquía del amor el punto inicial La desilusión, la pérdida y la posibilidad, amores puros, su extinción, su exilio Y su belleza que nadie puede tocar, tocar Unas piernas sobre un caballo, el caballo sobre una bicicleta, la bicicleta sobre un auto El auto sobre un tren, el tren sobre un barco, el barco sobre un avión Un avión sobre una nube, y en una nube gente que solo yo puedo ver Y las jirafas empeñan su corazón para salvar a una planta que nació sin voz Descifrando el centro de la humanización, gente que no crece ni muere Tiempos para códigos, raíces cuadradas y las tripas de una pantera, macho, hembra Hombres con vagina, mujeres con pene Cajas de cartón mutiladas sin ser recicladas Y llueven trozos de lana desde las pestañas de un tiburón Y el sol se toma un vaso de buen ron Mientras la luna solo observan iluminando los detalles Corren los mugos del vacío, escapando de teléfonos delirantes Papeles magentas, vibran un estante y los contornos de las publicidades enfermas Normal paranoia, y el delicado terciopelo de la esquizofrenia Balas, cuerdas, cadenas, restan un crayón fluorescente para pintar más estrellas Y los delfines se toman el petróleo para fortalecer sus piernas Y el corazón de madera del rey de Noruega Él hace rin que inhala la lluvia vomitando humedad ¿Qué vida habrá en el lado oscuro del mar? Quizás ahí viven seres que creen en la honestidad No así como los plebeyos y todo el mundo que pretende establecer lo que es bello Y todos los toros arrancan de un hombre enfurecido Que corre con una bala de oro en el ombligo Alargando cuellos, expandiendo oídos Pinturas en el cuerpo y un pájaro pidiendo una taza de café y un pastel de chocolate La yema de un huevo, la pupila, el lente Y un rayo X, la columna vertebral que mantiene estable los falsos medios de comunicación Desvestir es la única manera de vivir Bella escoria, cuántos colores fuman las palomas El infinito, una teoría elegante Amanecer muerto desmaterializándose Dejando un grano en cada parte Salado, tostado, confitado Repisas que guardan el pequeño corazón de un gigante Y en lo alto gritan jaque mate un elefante Un ciervo baleado por todas partes Y que es aullar el maravilloso momento en que todo se comience a conectar A conectar Tiempo de casa, abuelos y nietos Pescados y cultivados La jerarquía del amor, el punto inicial La desilusión, la pérdida y la posibilidad Amores puros, su extinción, su exilio Y su belleza que nadie puede tocar Solo el sentimiento entiende el silencio No arranco de lo que pienso Ahogado en la honestidad Ahorcado por la fidelidad Egollado por la simple pureza de amar Por la simple pureza Por la simple pureza de amar Tiempo de casa, abuelos y nietos Pescados y cultivados La jerarquía del amor, el punto inicial La desilusión, la pérdida y la posibilidad Amores puros, su extinción, su exilio Y su belleza que nadie puede tocar Tocar Que nadie puede tocar Que nadie puede tocar Tocar Que nadie puede tocar Tocar Que nadie puede tocar 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 Tocar